¿Los favoritos solo los pueden barajar las personas normales, comunes y corrientes? Es normal, yo creo que es normal la expectación, la expectación de todo el pueblo cristiano ante quien va a ser el nuevo papa pero a la vez también será el papa que Dios quiera y dejamos y ya está y que eso también ayuda a ver las cosas con, ay mi candidato no salió ¿Ya ha visto usted padre que hay casas de apuestas? ¿Así hay apuestas? ¿Ha visto usted que hay casas de apuestas? Bueno hay gente que apuesta para todo, vamos, en el mundo Pues hay y colocan los 10 primeros lugares Esto de las apuestas a ustedes les da risa A mi me da risa Lo cierto es que hoy el cardenal sudano pidió la unidad clerical y que el nuevo papa sea misericordioso Terminó la misa y entonces cayó afuera tremendo tormentón Los cardenales salieron y comenzaron a relucir las cámaras El momento de decir adiós y encerrarse para el conclano El momento de decir adiós y encerrarse para el que el hombre se ha quedado en el mundo